Los apartamentos Blau, situados a solo 1 minuto a pie de la playa de Lloret de Mar, disponen de piscina en la azotea y recepción 24 horas. Todos los alojamientos tienen aire acondicionado y balcón amueblado con vistas a la calle. Los apartamentos Blau son funcionales y están decorados en tonos azules y blancos. Disponen de un dormitorio, zona de salón comedor con televisión vía satélite y sofá cama, y zona de cocina con fogones, microondas y tostadora. Los apartamentos Blau se encuentran en el centro de Lloret, a unos 5 minutos a pie de restaurantes, tiendas y locales de ocio nocturno. Están a 400 metros de la estación de autobuses de Lloret, que ofrece conexiones directas con el aeropuerto de Gerona y con Barcelona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.